Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito, Red Viral Fabini. Lamentable noticia, el deporte se conmueve hoy por la pérdida de una grande, tristeza total. Quédate hasta el final de este video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y el espectáculo que subimos a diario. Fallece la joven fisicoculturista, Juana Coya, que fue hallada sin vida en un hotel de Brasil. La joven argentina de 30 años se encontraba en el país vecino en el marco del campeonato sudamericano de fisicoculturismo en Sao Pablo. En medio de la conmoción por la noticia, la familia de la deportista habló acerca de las últimas horas de la joven, tenemos la sospecha de que alguien le hizo algo, expresó la hermana de la víctima. Con el pasar de las horas y el avance de la investigación que se lleva a cabo en el país vecino, se dieron a conocer los resultados preliminares de la autopsia realizada a Juana en Brasil. Falleció naturalmente, sin hallarse ninguna sustancia ni ningún rastro de biotlencia, informaron fuentes cercanas. Tras conocer esta información oficial, Cristina, la madre de la joven fallecida, aseguró que fue informada sobre los resultados. La primera autopsia decía que estaba bien, que no tenía nada. En la segunda también, dicen que habría salido bien, dijo la madre. Asimismo, aseguró que tiene ciertas dudas al respecto. Yo tengo la desconfianza. A mi hija la mataron. Ella era muy sana. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video. Pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.